El Garden City está en Playa de las Américas, a 5 minutos a pie de la playa de Puerto Colón, y tiene dos piscinas compartidas con tumbonas y un bar junto a la piscina con televisión de pantalla plana. Algunos apartamentos tienen terraza privada. Todos cuentan con una zona de salón comedor de planta abierta con televisión y ventilador. La zona de cocina incluye microondas, nevera y hervidor de agua. Tanto los apartamentos como los estudios albergan un baño privado con bañera. En las zonas comunes hay conexión wifi por un suplemento. También por un suplemento, se pueden usar las lavadoras y secadoras de ropa de la recepción. Se proporciona un servicio de alquiler de coches. Los apartamentos se encuentran a unos 100 metros de algunas tiendas y restaurantes, así como a 15 minutos a pie del parque acuático Siam Park y el Siam Mal. La recepción puede informar sobre las actividades que pueden practicarse, incluidas excursiones y buceo, entre muchas otras. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com